Estoy cansado de que me despidas todas las noches antes de caer el día Quiero ser el único en tu vida que te cause la alegría El culpable de todos tus desvelos Quiero ser el único que te haga enloquecer de placer Y te lleve a las estrellas Eso y más quiero ser Atrévete y contale la verdad Dile que tienes a alguien más Uno que sí te valora Uno que contigo sueña y quiere verte todas horas Dile que soy mejor que él En tu cuento tu príncipe Ya me cansé de tener que verte a escondidas Y no poderte un beso de buenos días Esta situación me está matando lentamente ¿Por qué no le dices de una vez que soy tu amante? Si tú me amas tanto como yo te amo Que no te importe lo que digan los vecinos Que el mundo habla y nos critica hasta el cansancio Dile a ese tonto que yo soy quien ha sanado La herida que te dejo Ya confésale Enamoré como un niño de kinder Si terminas con él yo deshisto a lo tinder Tengo tu foto de portada en la PC Le gusta como se ve contigo No tu forma de ser Más le confiesas a tu amiga que te envuelvo Lo sé Vente a vivir conmigo Deja el closet Ya no con él Que a diario te vestiré De besos te llenaré Escriben mis mujeres Y las dejo en visto Mi corazón está contigo como un guardián fiel Él tiembla cuando me ve bajar de la camioneta Tú tiemblas cuando te canto la combi completa No dice Rani Esta chica está fuera del planeta El que te da amor Y en el día te respeta Aunque por las noches Yo soy quien rompe el trato Baby si nos amamos Estoy cansado De que me despidas Todas las noches Antes de caer el día Quiero ser El único en tu vida Que te cause la alegría El culpable de todos tus tus velos Quiero ser El único que te haga enloquecer de placer Y te lleve a las estrellas Y si más quiero ser Ya me cansé de tener que verte a escondidas En no poderte un beso de buenos días Esta situación me está matando lentamente Por el que no le dices de una vez que soy tu amante Si tú me amas tanto como yo te amo Que no te importa lo que digan los vecinos Que el mundo habla y nos critica hasta el cansancio Dile a ese tonto que yo soy quien ha sanado La herida que te dio Alejandro Martínez El ingeniero de esta historia Si tú me amas tanto como yo te amo Que no te importa lo que digan los vecinos Que el mundo habla y nos critica hasta el cansancio Dile a ese tonto que yo soy quien ha sanado La herida que te dejo La herida que te dejo La herida que te dejo La herida que te dejo